Sin lugar a duda, Michael Jackson fue uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. No por nada se le concedió el título de rey del pop, pero detrás de una vida de éxitos, fama y lujos extravagantes, se esconde una de las historias más declaradoras del mundo del espectáculo. Quédate hasta el final de este video y conoce la historia. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958. Desde pequeño mostró un especial interés por la música y su talento era innegable. A los 5 años, su talento musical lo llevó a formar parte del grupo los Jackson 5, en donde compartía escenario con sus hermanos. A los 12 años, era considerado un prodigio de la música y una luminaria del mundo del espectáculo de los Estados Unidos. Con el grupo que formó junto con sus hermanos, llegaron a vender más de 100 millones de copias. Una vez separado del grupo, Michael logró vender millones de discos y posicionarse como uno de los músicos más importantes de la década de los 80 y 90. Su carrera como solista inició con Off the Wall, pero fue con Thriller en 1982, el disco más vendido de la historia, con el que el cantante estadounidense alcanzó la fama mundial. Pero detrás de una vida de éxito, se esconde en la historia desgarradora. Muchos saben que el padre del artista es considerado uno de los peores padres de la historia. Sin embargo, estos datos adicionales son realmente espeluznantes. La vida privada de Michael Jackson ha sido desde hace años un misterio. Para muchos, el personaje conocido como Rey del Pop fue infeliz desde su infancia y esto lo terminó marcando para siempre. Desde que fue introducido en el mundo del espectáculo, Michael Jackson fue sometido a presiones anormales por parte de su padre, quien siempre le estaba exigiendo ensayos y le impidía disfrutar de su niñez. Sin embargo, lo peor fue cuando la estrella de los Jackson 5 entró en la pubertad y en contra de su voluntad lo castraron químicamente. Según cuentan fuentes cercanas a la familia, la decisión del procedimiento era para que Michael no perdiera el tono de la voz agudo con el que había alcanzado la fama. El testimonio fue avalado por el escaldiólogo, que trabajaba como su médico personal y que al momento de la muerte del ídolo fue culpado y tuvo que pasar años en prisión. Varios conocidos y artistas afirman que el padre de Michael Jackson, Joseph, siempre tuvo operaciones de ser estrella y por eso hizo lo imposible para que sus hijos alcanzaran la fama. La ambición lo arrastró a hacer cosas despreciables, como supervisar cada ensayo con un cinturón en la mano y si alguno de sus hijos se equivocaba, lo castigaba con violencia. Otro que tuvo una infancia desgaradora fue Luis Miguel, El Sol de México, pero eso lo veremos en el próximo video. No olvides dejarlo en la caja de los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de Michael Jackson?